muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile como ya os dije y os prometí vamos a traer un vídeo con la ak 47 glacier vale la nueva ak que viene en el pase de batalla vale así que yo lo tengo ya un poquito tuneada no le ha tuneado todo lo que me gustaría porque necesito terminarla de subir al máximo nivel pero vamos a hacer una partidilla en summit vamos a hacer una partidilla en summit con la ak 47 glacier vamos a ver qué tal va va bastante bien como las otras acá es decir la funcionalidad de las acá son las mismas vale lo único lo único que pasa es que la king como tal pues es diferente vale y en base a las piezas que tú le vayas poniendo pero realmente la acá son iguales todas lo único que cambia es la skin vale para que no digáis pero que está acá no 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 todas las armas son iguales con las mismas características y con las mismas lo que puede variar de una acá a otra puede ser a lo mejor la habilidad que tiene cuando se maximiza vale cuando se llega al nivel máximo de armas pero como como estat vale como estadística son todas iguales ok todas tienen las mismas estadísticas así que nada vamos a echar hay un par de partidillas o una partidilla con la ak 47 glaciar vale está que 47 red action que la del final del battle royal del pase de temporada 1 perdón y éstas son iguales vale lo único que me ha faltado es maximizar la vale y lo que no me gusta es que no se vean los componentes que no se vean modo glaciar lo veis pero bueno vamos al lío vamos a intentar ganar una partidilla no ya están por ahí arriba alguien puede venir por aquí abajo han disparado de dos en dos tranquilo no hay problema ese es más malo que nadie bro además no la tiene tiene la ak 47 sin ninguna pieza ni nada vea alguien detrás estoy escuchando hace media hora loco es decir el oído lo tengo perfectamente es decir eso es lo mejor que tengo qué narices lo estoy escuchando tío lo llevo escuchando un rato ayer bajo el otro lado tío si vienes por mi lado y vienes por mi lado al final no puedo matar ni yo ni tu compañero eso es así cabeza y quieres ayudar uno por cada lado tío hay un franco yo yo en este yo en este mapa no hubiera cogido franco porque es un mapa más bien de movilidad pero bueno cada uno juega como quiere y le da la gana voy por aquí voy a darle la vuelta sí qué hace loco no sabe la gente no sabe diferenciar la gente no sabe diferenciar quién es de su equipo y quién no tío what the fuck por qué hacéis eso chavales no se ve me he quedado sin munición pero voy a tirar la E vale voy a tirar la habilidad porque si no me quedo no hay problema nos vamos por el otro lado me voy para arriba me los cojo están todos por allí alguno cogeré de más moriré no tengo arma tío what the fuck qué mala suerte tío qué mala suerte loco nada vamos a vamos a tirar esto y vamos a tirar ahora la torreta por ahí arriba para que reviente un poquito eh compañero no me jodas por lo menos para que me cubra un poco vale estoy escuchando estoy escuchando tiene equipado el silencio por eso no lo veo marcado GG bueno pues no está nada mal hemos muerto nada más empezar luego hemos pegado ahí un buen hemos pegado pues si la última aquí la he hecho yo bro hostia una doble what si vaya mierda tío debería haber hecho ahí un pinchito como un castillo pero bueno no lo ha hecho vamos a seguir vamos a hacer otra partidita más vale lo hemos hecho bastante bien yo creo que lo hemos hecho bastante bien la AK como todas las AK revienta vale y una buena victorieto guapa ahí cortando el cuello subimos de nivel nivel 52 vale no tengo mucho nivel porque me limito a hacer las misiones diarias y tampoco hago mucho pero os prometo que en esta season voy a llegar a master en esta season llegaré a master si o si vamos a por la segunda partida vale vamos a darle play again si la gente quiere jugar estupendo si la gente no quiere jugar empezamos y seguimos de nuevo pero ahí os digo en esta season prometo llegar a master ahí lo dejo eh si no llego a master sortearé 2324 pase de temporada pero si, si vamos a llegar si o si gente venga vamos a por la segunda partidita gente con bajo nivel en mi equipo en el otro equipo hay gente con nivel 139 y 130 gente que no vive gente que no duerme gente que no hace nada más allá de de jugar y de nuevo cambiamos a la glacial y lo que os iba diciendo lo que no me gusta es que los componentes que le vamos poniendo a la los componentes que le vamos poniendo a la AK que realmente no sean también glacial vale que digamos se mimeticen un poco pues con con la propia con la propia arma tenemos que ir cogiendo eh armas del suelo vale cuando veamos que si no nos matan y vemos que y vemos pues cogemos alguna arma del suelo vale que antes hemos muerto una vez por antes hemos muerto una vez por no cambiar de arma vale porque al fin y al cabo el gameplay es solo de AK glaciar ahora en cuanto empecemos me cambio tengo que mirar la sensibilidad vale porque yo estoy acostumbrado y juego solo en el móvil pero cuando grabo los vídeos para enseñaroslo lo hago desde lo hago desde el PC vale lo hago desde el emulador y lo hago desde el emulador y la sensibilidad al ratón es bastante grande yo no juego con tanta sensibilidad te reviento loco así que bueno a ver si empezamos ya si quiere empezar ya al leo vamos a por vamos con la AK glaciar vamos a ver que tal se nos da a ver que tal se comporta el equipo y a ver que tal la gente del equipo de enfrente vale que tienen bastantes niveles vamos a ver si son buenos porque son buenos o o si tienen tantos niveles porque le han echado dos mil millones de oro al juego vale vale ventaja perdida hemos empezado un poquito mal moverse saben vale moverse saben vale van dando vueltas por el otro lado parece que están por si voy a ir por allí vale ventaja perdida voy por arriba hemos perdido la ventaja vamos perdiendo de uno tengo que soltar a ver no hay nadie tío mi equipo no hace nada compañero tenéis que hacer algo locos nada te salvo al culo no pasa nada no tengáis podéis quitaros podéis quitaros los cascos vale porque para la cuenta que le echáis a los cascos vale he hecho una buena asistencia lo estaba viendo tiene otro no tengo munición me voy a morir cambio a la voy a tirar aquí vale he hecho el tonto porque no me acordaba que había tirado el UAV hay que remontar esto compañero ah tío es que no ven nada tío es que mis compañeros no hacen nada no se puede hacer nada cuando tus compañeros están ahí locos perdidos y no ven nada tío vale ellos tienen ya el UAV vienen detrás mía tío en vez de en vez de hacer un poquito quedan 10 ahora vamos ahora remontando vale le hemos pegado un buen remontada le hemos pegado ahí un buen batute pero necesitamos que mis compañeros hagan algo un poquito más vale que lo estoy haciendo yo todo mister what mierda tío ay lo he visto tío lo había visto bueno no pasa nada lo había visto pero iba corriendo y no me ha tiempo no me ha tiempo a cambiar de arma no os quedan 6 eh la victoria tiene que ser nuestra sí o sí me estoy defiendo yo bro tranquilo ahí arriba lo pongo para que me cura me ha matado la última tío la torreta arco torreta arco torreta estaba recargando me han cogido ahí en bragas y y bro y y bro easy clap easy clap una AK una AK no va nada mal me ha dado ahí el respawn y me ha dado un regalito realmente si veis los tiros no iban así vale no soy tan manco como parecen las repeticiones que parece que he sido manco perdido pues nada gente este es el vídeo con la con la AK glaciar que la verdad que la skin está chula por el rollo que tiene pero realmente no 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 tiene no no deja de no termina de ser chula porque los componentes vale os lo voy a enseñar por último antes de terminar el vídeo vale bien hemos reventado lo hemos subido quizás de nivel está chula pero lo que pasa es que cuando le metéis los componentes vale el arma ya el arma ya se ve fea vale ya pierde ya pierde el encanto es decir sería un arma para llevar sin componentes vale así que bueno aquí os dejo una partida dos bueno realmente no dos partidas en summit reventando con la AK glaciar espero que os guste el vídeo si os gusta el vídeo que dejéis un likeazo y una suscripción como un castillo y podéis compartir para que siga trayendo más contenido de Call of Duty Mobile y nada gente nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos de verdad adiós Música Música Gracias por ver el video.